Para un paciente se habla previamente, pero hoy por ejemplo fue una ambulancia con un paciente y tuvieron que ser derivados a otro lugar, ahí ya no tenían espacio para otro paciente, las donaciones siguen llegando, las necesidades también son bastante acuciantes, Iván, contanos acerca de esa situación. Así es, Ani, este era el panorama, esta mañana cuando estaba allí uno de nuestros equipos llega a una ambulancia con un paciente que requería atención urgente y la respuesta es que no había lugar para recibirlo, esto por supuesto que golpea muchísimo a la gente que está buscando una cama, tiene que pasar a esa lista de espera que ayer llegaba ya incluso a tener a 100 personas, dicen los familiares de pacientes internados en el Iberán que en este momento los insumos más importantes en cuanto a medicamentos no están escaseando, pero sí piden la ayuda para la adquisición de insumos básicos, hablan de pañales, toallitas húmedas, toallitas femeninas, también sábanas y mantas que se pueda utilizar con los pacientes, estos son los elementos que sí están necesitando y se apela a la solidaridad de la ciudadanía. Escuchemos lo que decían los familiares de pacientes con COVID en el Iberán. Recibimos de todo, nosotros siempre le damos un buen uso, ahora por ejemplo estuvimos llevando a otros hospitales de menor complejidad como son Roque, Mariano, limpio y lo que nosotros tenemos en buen stock y ellos están necesitando nosotros distribuimos también. Comunica también con otros hospitales, porque la necesidad hay en todas partes, no solamente en Iberán, nosotros aquí recibimos, recepcionamos y nos comunicamos con ellos a ver de dónde hay un poco más de necesidad y derivamos.